Equipo de protección personal Recuerda que su seguridad es muy importante para usted y para todos. Es por ello que siempre deberá llevar puesto el equipo de protección personal que consta de bata, cubrebocas, careta o gafas protectoras. Recuerde siempre a lavarse las manos antes de preparar una vacuna y después de haber manipulado objetos.